Clásicos en la historia Julio 6, en 1885 el químico francés Louis Pasteur aplica con éxito la vacuna contra la rabia a un niño de 9 años. En 1925 nace Bill Halley, considerado uno de los pioneros del rock. En 1957 en la feria de Walton Village de la ciudad de Liverpool, Inglaterra, se conocen Paul McCartney y John Lennon. Tiempo después formarían The Beatles. Para 1985, Phil Collins consigue el número uno con el tema Susudio. Dos años más tarde, Whitney Houston hace lo propio con el single I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En 2003, The Dixie Chicks realizan un concierto en la ciudad de Dallas, Texas. Pese a que una de sus integrantes, Natalie Maynes, fue amenazada de muerte por sus comentarios sobre la guerra de Irak y el entonces presidente George Bush. Conectando cada época con tu época. Clásicos 106.9